¿Qué onda chicos y chicas? Aquí es PromosoLos7 trayéndoles otro gameplay en este juego que se llama Bendy and Ink Machine y la máquina de tinta y vamos a continuar justito con los que vimos en el capítulo anterior que estuvo muy muy cool en los justos finales ya al acabar el episodio pues estuvo... sí que te saltaban ahí y decías ¿qué pasa? no sé qué pasó pero pues bueno vamos a investigar qué más tenemos en esta historia de terror animada en la cual venimos a una fábrica de animación donde pues mi colega se volvió loco y hizo una máquina que era que creaba monstruos tal parece no tengo ni idea muy bien la historia todavía no la comprendo y pues vamos a ver qué no nos sale porque ya activé la máquina se empezó a llenar todo de tinta me salió un monstruo de tinta de la cara y de repente peligro aléjese uy y de repente me empezó a salir tinta por todas partes y pues no sé dónde estoy no sé a dónde voy yo voy con un poquito más cuidado porque yo soy muy precavido en este... uy wow... me siento en el titanic ¿sabes? me siento en el titanic vamos a... a vaciar la tinta a ver si no me sale algo... no, no me sale nada... no, no me sale nada... vale... eh... ¿qué es aquí? watch your tip... mira lo alto... o sea mira al pisar... ah bueno ten cuidado donde pisas... vale, vale... cuidado donde pisas... vale... entonces... eh... a ver si no me sale un monstruo... eh... aquí no hay ningunas notas o algo para agarrar... que eso no sé qué diablos es... pero pues sí como que le tengo un poquito más de respeto a estas cosas ¿sabes? no soy mucho... eh mira y esta zona en particular me recuerda a Silent Hill cuando estaba en el sótano donde me salió una madre en el suelo... y siento que me va a salir otra vez algo... uy... uy, uy, uy... a ver si no me sale algo... uy, uy, uy... a ver si no me sale algo... es que... es que nada... o sea... yo tengo una de miedo que me salga algo y no me sale nada ¿sabes? pero cuando me salga no sé si me vaya a asustar... vale... un nuevo objetivo dice... despeja el camino... consejo... el hacha podrá estar ya... podría estar ya en mano... vale... un hacha... necesito un hacha y despejar... el creador... ¿qué dice? a ver espérate... vamos a agarrar el hacha... que se nota que lo voy a utilizar... esto definitivamente... uy, uy, uy... se viene... se viene... se viene... se viene... se viene... se viene confrontamiento chicos... se viene... vale... pero con esto ya me siento un poco más seguro... dice... el creador no te... les mintió... les mintió... vale... el creador no les mintió... vamos a romper esto... o no sé si se tenga que activar... mmm... no creo... ah... ¿qué tengo que hacer? ah bueno... venga... con el hacha puedo romper la madera... y... y a ver si no me sale... una porquería ahí a espantarme... vale... eh... la interacción se ve bien... o sea... tengo que pegarle justito la madera... para que se rompa... o sea... no se rompe... toda la madera... es más como que... más... eh... ¿cómo te diría? no es tan ficticio... o sea... tengo que pegarle justito la madera... que tengo que romper... que quiero... que quiero avanzar... porque... en algunos juegos... con que rompas exactamente en medio... se rompe toda la madera... y aquí no... está... eso... en este caso... vale... eh... rompemos toda esta madera... y... no sé por qué está todo cerrado... aquí... casualmente cerraron con tablas... hay algo aquí que no querían que escapara... y yo aquí como bien bestia... voy... LOL... ¡UN RITUAL SATÁNICO! ya ven... se los dije... había una máquina satánica... con un ritual satánico... y... y no me está gustando que esté temblando... que esté temblando... eh... una silla... ve... Bendy... ¿qué pasó? LOL... tuve visiones... tuve visiones... tuve visiones... en el... en el ritual satánico... LOL... yo pensé que era broma... lo del ritual satánico... pero... con la tinela certé... que cool... vale... eh... tal parece un pacto con el diablo... la máquina... dice... capítulo 2... la vieja canción... ¡Auch! mi cabeza... ¿qué sucedió? LOL... no me dirías que ahora me extriparon la pata... y... y... soy un muñeco... y... ya me pintaron la cara... LOL... no sé dónde estoy... supongo... bueno... supongo que sólo hay una... cosa por hacer... pulse... ve si puedo encontrar una salida... vale... eh... agarramos el hacha... y tal parece que me desmayé... y dice... el hacha podría estar ya en mano... vale... ya después de entrar aquí... esta zona satánica... ya viendo todos los rituales... ya se me ocurre salirme... ¿sabes? cuando en un principio... me salió un muñeco que se movía solo... y no sé por qué no salí... venga... vamos a romper esto... si se puede romper... no se puede romper... eh... y ahorita sí... ya tengo que buscar una nueva salida... porque... quién sabe... atrás... no... supongo que no se puede entrar... y pues... ya que tengo el hacha... vamos a combatir a... a... pues al monstruo de tinta... eh... ¿qué dice? bueno... se rompió una madera ahí... y dice... eh... barra de servicio... vale... no sé por qué... en algunas partes sí está traducida... y en otras no... pero pues venga... voy a romper esta madera... porque no me... no me da buena espina... sáquese... eh... y... hello... ¿qué dice? él nos... él nos... nos liberará... vale... tal parece... que... el... nuestro amigo... de trabajo... hizo un pacto... que este lugar se hizo... tan grande... eh... bueno... eh... uy... uy... vamos a escuchar la cinta... vale... vamos a escuchar la cinta... y vamos a ver qué nos dice... dice... el libro de Sammy Lawrence... dice... él aparece desde las sombras... él aparece desde las sombras... para dar sus dulces bendiciones sobre mí... la figura de tinta que brilla en oscuridad... te veo... mi salvador... te ruego que me escuches... estas viejas canciones todavía... las canto... porque sé que vienes a salvarme... y seré arrastrado a tu último abrazo amoroso... pero el amor requiere sacrificio... ¿puedo obtener un amén? el amor requiere sacrificio... ¿puedo obtener un amén? vale... eh... ok... vale... no entendí bien lo que dijo el protagonista... porque no había subtítulos... y pues... vamos a romper esto... y... con cuidado... uy... porque siento que me va a salir el bendy... no se le puede romper la... la silla... y ese muñeco satánico... me va a saltar... me va a saltar... me va a saltar... no me va a saltar... ¿verdad? uy... 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 de hecho aquí había otro acá atrás... otro bendy... no sé si lo deba de romper... para evitar futuros... eh... no sé... sopa de bacon... la sopa de bacon... supongo que me restaurará la vida... cuando esté muy indefenso... así que no me voy a agarrar toda... yo... yo lo rompí... yo lo rompí... yo lo rompí... no... 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 por favor... no me hagas esto... yo te había roto... a ver... te... vuelvo a romper... y vamos a ver si se restaura eso... yo lo rompí... y se volvió a restaurar... ¡ah! se... 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 se rearmó... se rearmó de la nada... venga, venga, venga... yo... 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 yo no... yo no quiero estar aquí... yo pa... ese me va a saltar... ese me va a saltar... ese me va a saltar... tengo cosa... tengo cosa... con cuidado... con cuidado que aquí... cae la tinta... no me vaya a mojar el cabello... a ver... con mucho cuidado... ¡Hola! ¡Hola! ¿The fuck? ¿Puedo ayudarme? ¿Hola? ¿The fuck? ¿Ayudarme? y que no ves que llevo a un muñeco ahí... o sea... tal vez el que está haciendo las... la... la... el empleado de mi compañero... eh... se volvió... eh... un seguidor... y desapareció... ¿Cómo? ¿De dónde...? ¿A dónde demonios se fue? ¿The fuck? y... y... no sé... no sé... esto no me está gustando... esto no me está gustando... nada de nada... porque esta cosa... mira... se rehace... se rehace la porquería esa... y... me salió un tipo ahí... ¿Una estatua de Bendy? ¿Qué es una estatua de Bendy aquí? no sé... seguramente esa estatua se me va a mover... o algo... dice... necesito tener energía en esta puerta... de alguna manera debería... haber un par de interruptores cerca... probablemente puedo abrirlo... vale... eh... tengo un nuevo objetivo... dice... redirecciona el poder hacia la puerta... consejo... encuentra tres interruptores... me van a hacer regresar... y seguramente... atrás... ya... o... salió la cuca... o sepa la madre... pero... pero el punto es que me van a hacer espantar otra vez... eh... no sé si en este Bendy... sea un interruptor o algo así... creo que no... y pues... pero... no hay ningún interruptor... ah no si mira... aquí hay uno... vale... agarramos esto... y activamos un interruptor... no pasa nada... el Bendy no se mueve... y... donde habrá otro interruptor... sepa la madre... pero venga... tengo que ir a investigar... hello... ahí está... mira... el Bendy sigue ahí... la silla sigue ahí... a ver si no me espantan... me van a espantar... me van a espantar... mira... aquí hay otro interruptor... todo bien... y... me falta un interruptor... que el otro... sepa la madre... ah mira aquí está... vale... ya están los tres interruptores... y dice... levanta la puerta... pero algo me va a salir... eh... el mismo tipo que le pregunté... eh... este Bendy me espanta otra vez... eh... el mismo tipo que le pregunté... hola... me puede ayudar... me va a salir... lol... si no más... algo me va a salir... algo me va a salir... me voy a espantar... vamos a atacar... vamos a atacar... no... no me sale nada... segundo que algo... me va a salir... seguramente el Bendy... ya no va a estar ahí... no sé... yo me espero del todo... pero no me espantan... sabes... el Bendy sigue ahí... la estatua... sepa la madre... si me va a atacar ahora... la estatua... sigue aquí... todo está bien... todo está perfecto... activamos esto... activamos esto... y a ver que se nos mueve... a ver que se nos mueve... a ver que se nos sale... a ver que nos ataca... vale... vale... uff... todo bien... todo correcto... me pongo muy nervioso... lo siento chicos... sé que comento muy nervioso... pero es que por eso... no me gustan jugar... estas cosas de terror... así comentadas... porque... me da una de pánico enorme... pero venga... esto está muy oscuro... vale... parece que... el agujero de las escaleras... está inundado... si voy a salir de aquí... tendré que encontrar... una forma de... de... de drenar... dice... drenaje de las escaleras... aconsejo... encuentre el control de la válvula... vale... eh... esta... sepa la madre que es... vale... encendí las luces... y... a ver si no me sale algo... eh... dice... music... departamento de música... uy... se me... me dio un lagazo... significa que me va a salir algo... a ver si no me sale algo... a ver si no me sale... ahí... ay... que es eso... que es esto... que es eso... que eres tú... que eres tú... que eres tú... que eres tú... ah... otro... que son, que son... que son esas porquerías... fuera... fuera... what the fuck... que son esas cosas... no se van a acabar... o son... son infinitas... mejor... mejor... apago este interruptor... sabes que... mejor voy a apagarlo... y creo que con esto... ya no sale... saliendo, madre mía, me está llenando de tinta no, sabes que mejor me muevo, creo que si me muevo ya no, me van a atacar, si me va a atacar muévete, muévete, muévete eh, a ver esta puerta no se abre bueno, ya se abrió, perdón, es un juego de billar, aquí se ponían a jugar todos bien happy, eh, necesito una palanca, ya vi lo que me sale así que no tengo tanto miedo, entre comillas, ya sé lo que me, a lo que me puedo enfrentar bueno, a lo que me enfrento, porque el miedo de no saber a que te enfrentas es más peor, sabes dice, voz de Norman Polk todos los días la misma cosa extraña sucede voy a estar aquí en mi cabina, la banda se balanceaba, y de repente Sammy Lowens se aproxima marchando y cierra todo nos dice que espere que esperemos en la sala entonces lo escucho, pone en marcha mi proyector, y sale corriendo de la cabina, y baja al estudio de grabación, como si un diablillo lo estuviera persiguiendo unos segundos más tarde el proyector se apaga pero Sammy no sale por un largo tiempo este hombre es raro un loco raro tengo casi eh, tengo casi decidido hablar con el señor Drew sobre todo esto pero, de nuevo tengo que admitirlo el señor Drew tiene sus propias peculiaridades o sea, que aquí todos eran raros eran todos raros pero no del raro bonito sino del raro raro ¿sabes? uy, ese Benny no estaba ahí bueno, no me fijé vale eh, hoy una obra de teatro no quiero activar esto pero pues tengo que activarlo ¿vale? es una película una animación tal cual de las caraquitas de Benny mira tengo tengo la teoría de que los empleados son esas manchas de tinta se terminaron convirtiendo en esas manchas de tinta y y ahora eh, atacan aquí a todo lo que se atreva a pasar por esta zona eh está maldito todo este lugar pero venga vamos a ver qué nos dice esta zona dice voz de Sammy Lawrence entonces primero Joy instala esta máquina de tinta sobre nuestras cabezas luego comienza a filtrarse el mes pasado sucedió tres veces ni siquiera pudimos salir de nuestro departamento porque la tinta había inundado la escalera la solución de Joy una bomba de tinta que drenaría periódicamente eh ahora tengo este feo interruptor de bomba en mi oficina vale, vale ya sé dónde está gente dentro y fuera todo el día gracias Joy justo lo que necesitaba más distracciones estas estupidas canciones de dibujos animados no se escriben solas ¿sabes? vale eh por allá dice grabando ok, vale vamos a entrar al estudio donde estaba la animación y vamos a buscar eh pues a ver qué me encuentro además de un monstruo ¿sabes? me llegan notificaciones mira acá hay otra grabación vamos a escucharla dice voz de Susie Campbell puede que sea solo mi segundo mes trabajando para Joe Joe y Drew pero yo puedo decir que me va a encantar la gente realmente parece disfrutar mi voz de Alice Angel eh Sammy dice que puedo ser tan popular como Bendy algún día dice en estas últimas semanas le he dado voz a todo desde sillas parlantes hasta pollos bailarines pero este es el primer personaje con el que realmente he sentido una conexión como si ella fuera parte de mi Alice y yo estamos yendo a lugares vale me va a salir la Alice entonces en breve me va a salir Alice sé para madre quién es Alice pero me va a salir Alice me va a salir mira yo algún día quisiera meterme en una cabina de locución de actor de doblaje para para doblar algo no sé tengo esa fantasía vale vamos a agarrar esto me apagaron la tele bueno venga esa es una guitarra que bueno un contrabajo que no se puede agarrar me acaban de apagar la tele yo estaba bien entretenido viéndola mira hay como que de música ese logo lo vimos cuando queríamos activar la máquina de tinta nos apareció y pues ya mira aquí esta puerta está rota o es por donde entré no es por donde entré vale vale es por donde yo entré y pues ahora vamos a irnos por la izquierda o por la derecha vale bueno ahorita ya me siento un poquito más tranquilo sabiendo a qué me puedo enfrentar eh el órgano se escucha super cool vale y ahora sí es como que en modo investigación ya sea que me enfrento ya no le tengo tanto miedo entre comillas porque ah mira no puedo bajar porque eh aviso eh enfermal y bueno no puedo pasar por ahí necesito encontrar la bárbola en la oficina de este tipo y pues a ver si puedo abrir esta puerta si se puede abrir y supongo que es para rodear no vale aquí se mete aquí se mete uno y esta es la oficina y aquí es donde estaban escribiendo las canciones tal parece vale vale todo está como que un poquito tuerzo la historia pero pues poco a poco vamos a ir adentrándonos y averiguar qué onda porque por el momento no encuentro nada o sea necesito un interruptor para bajar la tinta y bajar por las escaleras eh como este mira ah no este es para guardar la partida vale vale aquí se guarda la partida ya con esto tengo mi punto de guardado y no puedo ir por aquí pero tengo que ir por alguna parte mira aquí está qué es esto dice voz de Wally Franks así que fui a buscar mi bandeja en el armario del pasillo el otro día y adivinen qué no puedo encontrar mis estúpidas llaves es como si desaparecieran en el aire o algo así todo lo que puedo pensar es que deben haber caído en una de las de los botes de los botes de basura perdón cuando estaba haciendo mi ronda la semana pasada solo espero que nadie le diga a Sammy porque si descubre que perdí mis llaves nuevamente me sacará de aquí vale vale ahora tengo que buscar unas llaves y se desbloquea el armario de Wally Wally vuelve sobre los pasillos de Wally vale ahora tengo que buscar en botes de basura unas llaves unas llaves porque tengo que entrar a esta zona vale vale aquí es donde estaba el estudio de Wally no puedo estar entre aquí casualmente no no está aquí vale pues tengo que buscar cestos de basura ahí debe de haber las las dichosas llaves ahí deben de estar este órgano como que me da mal fario no sé qué va a pasar con él pero venga grabando vale aquí otra vez entro y aquí había un bote de basura vale aquí hay uno no hay nada y mira aquí está un piano este no lo había visto no no lo había visto el piano el contrabajo si lo había visto ya y a ver si de casualidad aquí hay un bote de basura mira aquí hay un violín un chelo no sé qué sea creo que es un violín es un violín esa cosa vamos a brincar por aquí por aquí y no veo ninguna llave o algo para agarrar vale supongo que tengo que subir otra vez allá pero venga vamos a ir otra vez a esta zona y aquí había un bote de basura mira ahí está la llave vale agarramos la llave y ahora voy a volver a aprender esto porque eh eh ya tenemos audiencia eh ya tenemos audiencia uff esos bendis no estaban ahí esos bendis no estaban ahí y ya aparecieron de la nada así que venga y este también mira otro que aparece de la nada o sea si me van a estar poniendo bendis a donde sea pues como que mira acá hay otro y ese me va a salir me va a espantar o me va a haber un monstruo no sé pero este no estaba aquí ¿sabes? ahora me tengo que meter y abrir aquí no se supone que me tenía que meter ahí bueno vamos a guardar aquí y vamos a ver qué más tenemos por acá ah mira era aquí dice voz de Sammy Lawrence toda persona artística necesita un santuario Joe Drew tiene el suyo y yo el mío para ingresar solo necesitas conocer mi canción favorita el violín tiembla con una voz penetrante el piano llama delicadamente el piano vuelve con armonía graciosa el tambor retumba en triunfo dice escucha mi canción y mi santuario se abrirá por a ti vale primero es violín piano piano tambor vale tengo que tocar violín piano piano tambor consejo aprende la canción favorita de Sammy violín piano piano tambor creo que sí tengo mala memoria para esto violín piano piano tambor vale voy a tener lo que repetir durante mi cabeza todo el viaje para correrme violín piano piano tambor vale dice sé que hay algo que tengo que hacer aquí pero siento que me estoy perdiendo de algo vale aquí ya se fueron los bendis hay una mancha ahí que no estaba bueno violín piano piano tambor vale violín piano piano tambor vale donde esta el tambor supongo que ese sera ahí al fondo tambor vale se abriu una puerta esta de aqui vale y que me dice entra en el santuario vale si me acordé de la canción que buena onda y pues que tenemos aqui otro violín hola buenas tardes hay alguien en casa que dice aqui canta una cancion feliz silva una una feliz tune creo que como sonata espera por su por su llegada el vendra muy pronto vale aqui tengo un banjo y aqui tengo un muñeco de bendis satanico que hacen ruido de y pues que tengo que buscar aqui aqui hay un sanitario un circulo satanico y toda la cosa pero no se que tengo que hacer ah mira aqui esta el flujo vale vale ya con esto supongo que puedo eh encuentra la segunda ah vale son varias válvulas vale había unas escaleras que no podía bajar supongo que ahi esta madre que te pario la madre que te pario no me salgan asi de la nada por favor bendi no me se me cerro la puerta se me apago eso y ahi madre otra vez estos tipos otra vez estos tipos fuera 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 porquerias fuera yo los mato pero matalo 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 ahi esta vale quien me esta atacando otra vez ah a ver te mueres por el amor de dios no me entiendo ah que paso que paso me entiendo que estoy haciendo que paso hello what the fuck no se si me tenga que mover asi bien brusco para salir de esto si mira me tengo que mover brusco para salir salimos ah salimos al hoyo salimos del hoyo vale vale ya casi salimos subimos 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 y regresamos aca the fuck porque regresamos hasta aca osea que me tapaban y no se ya se puede bajar ya lo sabia que dice aviso cualquiera que encuentre fuck fucking illness vale 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 esto es el trabajo o la madre a ver buen hombre quieto quieto buen hombre ok vale todo bien todo correcto y yo que me alegro y no hay nadie más aquí no no hay no hay válvula donde esta vale tengo que seguir bajando supongo estoy escuchando se escucha un ruido no se si ustedes lo alcanzan a escuchar de hecho voy a subir un poquito mas mi voz para que se escuche bien porque estoy escuchando hablando muy bajito perdón pero es que dice todos aquí abajo somos pecadores si tu justito ahorita que estoy grabando el viernes santo me salen estos mensajes subliminales que cosa dios en serio supongo que tendré que irme por aquí que es esa cosa la madre que es esa cosa esa cosa sostenía la válvula ah vale 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 esa cosa tenía la válvula tengo que ir por ella que dice la oveja que se volvió slouder no tengo ni idea que significa slouder pero venga ya lo pondré en la pantalla como sabrán ustedes cuando hago la edición de video investigo las palabras y así ya ustedes saben que onda vale aquí tengo que subir sube sube y vamos a escuchar una grabación nueva vale dice voz de jack fein me encanta el silencio y es difícil de lograr en estos tiempos tan ocupados y si seguro que puedes que huela mal seguro que puede que huela mal aquí pero es perfecto para un antiguo escritor como yo las canciones de sammy siempre tuvieron un poco de rebote pero si no me escapaba de vez en cuando nunca tendría palabras para escribirlas así que voy a mantener mi mente cantando y mi nariz cerrada vale o sea aquí apesta como si no me hubiera bañado en seis meses o bueno no te puedes bueno en seis meses te tienes que bañar si o si si no se te cae la piel malito ese rollo me van a salir mira está el monstruo tengo que ir a atacarlo así que venga atacar el monstruo se me fue se me fue y la cámara se me está moviendo muy brusco no me gusta eso que dice canta conmigo bueno la niñita que aparecía en las noches sale el noche sale el día y la niña canta niña ven a mi con mi canción manía ven conmigo con la niña y la canción malo ay dios o sea tengo que agarrarle la válvula o tengo que matarlo porque me está atalantando sabes esta cosa porquería esta no sé cómo matarla o tengo que agarrarle la válvula antes de que se esconda ah mira no que bestia es que es que soy tonto es que soy tonto tengo que activar esto este hacia arriba venga venga ya está ya y ahora lo tengo que bajar supongo yo que se le caiga en la cabeza o algo así mira aquí hay un kit de herramientas es que no entiendo mira lo puedo golpear pero supongo que tendría que que subir esa cosa primero y ya que la subo espantarlo para que para que vaya allá y justito se le caiga en la cabeza o lo llegue a matar yo que sé supongo que eso es lo que tengo que hacer y pues a ver venga vamos a hacer que se vaya para allá mira justito está ahí vale vale ya entendí ahora tengo que hacer que baje y hacer que se le caiga en la cabeza venga que cool me gustó eso vale agarramos la válvula disculpa pero tuve que hacer bonito lo tuve que hacer bonito sombrero sabes de hecho si está muy bonito el sombrero y pues a ver si no me sale otra porquería que bendy aquí me está viendo está viendo todo lo que hacemos bendy satánico aquí nos está viendo y pues venga vamos a ir con cuidado que ahorita me va a salir algo seguramente pero venga mientras más 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 lento vamos más cobarde nos vemos y más más se tarra en pasarse esto sabes vale ahora la válvula se parió donde la tenía que poner no me acuerdo brinca vale la válvula la tenía que poner acá arriba no no me acuerdo no me acuerdo donde tenía que poner la válvula una rosa oye por cierto esta es como que una cama de de un niño enfermo no o aquí supongo que es donde dormía no mira aquí se pone la válvula y se jala vale bueno debería hacerlo ok se supone que con esto ya se vació la otra y se regresa a la oficina de Sammy vale y ya puedo puedo pasar ya puedo pasar pero pues venga esto se quedará hasta aquí chicos coben está súper genial el gameplay el juego está súper cool si te llegan los monstruos me saco los sustos y pues está cool está cool pero bueno espero que les haya gustado ya saben si les gustó dejen ese like comenten díganme que tal y aquí estamos yo y mi super hacha rompetintas súper poderosa y pues bueno nos vemos adiós nos despedimos con aquí con Bendy nos despedimos di adiós Bendy adiós con Bendy Gracias.